Unas pocas palabras para dar introducción a este momento y tiene que ver con este lanzamiento. La universidad hace poco más de dos años, casi tres, ¿no es cierto, Ignacio? Resolvió impulsar esta apuesta, esta apuesta muy importante de crear una carrera de arquitectura y ofrecerla acá para el medio donde se desempeña esta institución. Es una carrera importante, como todas las otras, por supuesto, pero tiene una significancia especial debido a que a los que más o menos nos desempeñamos en el área de la gestión universitaria seguramente habrán escuchado el artículo famoso 43, ¿no? Bueno, esta carrera está integrada a ese artículo 43 de la Ley Nacional de Educación que refiere ese articulado a todos aquellos títulos o profesiones que se ejercen y que tienen o pueden tener cierto riesgo sobre los habitantes, le hace salud, seguridad, bienes, etc. Entonces requiere el cumplimiento de requisitos más profundos, digamos, cumplimiento con estándares determinados para que esta carrera pueda ser aprobada. Eso significa que todo el proceso de acreditación hay que hacerlo en el marco de esas reglamentaciones. Y es la CONEAU, otra sigla que seguro que muchos conocen, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, el organismo que estudia y que autoriza y acredita este tipo de carreras. Quiero contarles que el 5 de noviembre de 2018, en el plenario de la CONEAU, Acta 494, se aprobó, se autorizó, se reconoció el título y la carrera. Así que esto quisiera enfatizar profundamente que esta carrera está aprobada por CONEAU, está reconocida o el título por CONEAU, así que está con la vigencia que corresponde desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Hemos trabajado mucho en esta apuesta porque, como todas las otras carreras también, siempre hay dos fases, ¿no es cierto?, que uno tiene que contemplar, y lo digo desde el punto de vista institucional. Una fase que es la académica, la formal, la de formación, la científica, y la otra fase que es la función social, que la universidad, en principio, y las distintas carreras pueden o deben realizar en función del medio sociocultural donde la institución está funcionando. Y decía recién a Joaquín que es muy importante su presencia porque nosotros pertenecemos a municipios. Hemos acordado, hemos suscrito cartas e intenciones sobre esta temática puntual con respecto a arquitectura, así que hemos hecho algún trabajo en conjunto. Y bueno, nada mejor que la palabra construir en el ámbito de arquitectura. O sea, construir el hábitat de parte de seres humanos para seres humanos. Y ahí se enmarca la función social. Esto en un ámbito que todos conocemos, que nos atraviesa actualmente, tan volátil, tan cambiante, tan atravesado por muchas incertidumbres, tan de saber que no somos lo que fuimos ayer, y tampoco vamos a hacer a lo mejor lo que mañana podemos hacer, este mundo tan cambiante. Y ni la universidad como institución, ni los profesionales, ni los docentes, ni los alumnos pueden caminar fuera de ese contexto. En una primera instancia, habría que agradecer justamente a la institución desde el punto de vista que fue la que tuvo esa primera iniciativa, ese primer impulso de plantearnos a un pequeño grupo la posibilidad, el sueño, por qué no decirlo, de crear una carrera de arquitectura en el ámbito de la UGD. En segundo lugar, justamente a ese pequeño grupo, por suerte veo algunos acá, María, Ricardo, Jonathan, Adrián, que con mucho esfuerzo empezó a plantear los primeros lineamientos para las primeras bases para la carrera. Este trabajo nos permitió un doble objetivo. Primero, el objetivo principal era ver un poco si era viable, si era razonable generar esta nueva oferta. No solo que descubrimos eso, sino que descubrimos que es, que era, y que creemos que es necesaria la formación de arquitectos en nuestra región. Y así lo demostraron todos los análisis y diagnósticos que nos fueron dando en ese primer trabajo, que por deformación profesional llamamos anteproyecto. Una vez concluido ese anteproyecto, ahora sí se escucha, pasamos a un proyecto, siguiendo la lógica proyectual típica, un proyecto integral, un proyecto completo, donde ahí sí ya comenzaron a participar no solo los equipos de la universidad, los equipos administrativos, técnicos, pedagógicos, sino que justamente por esa falta que tenía la universidad en esta disciplina, comenzaron a colaborar otros grupos, otros equipos externos a la universidad. De esos equipos, el que más colaboró, el que más incidió, el que más trabajó, el que trabajó con nosotros codo a codo, es un grupo de docentes de la Universidad Nacional de Rosario, en este caso representados por el propio Alejandro, que va a tener palabra, y por Ana Valle, que a quien agradecemos personalmente el esfuerzo de haber venido acercándose hasta acá, que pasaron codo a codo con nosotros, trabajando sobre todo en el tema, ayudándonos mucho en el tema del plan de estudios, pero con arduo trabajo durante más de un año. Veré de paréntesis, antes de terminar el repaso, eso que acabo de comentar también nos llena de orgullo, porque no es muy habitual en la Argentina ese tipo de colaboración entre una universidad, digámoslo, alejada de los centros urbanos, como es la Dachari, la Gastón Dachari, pequeña en términos comparativos a otras grandes universidades, con una justamente como la Nacional de Rosario, con intensa trayectoria y reconocimiento, y mucho menos en un trabajo de creación de carrera. Bueno, pienso que eso fue posible gracias a la voluntad de las dos instituciones, y por supuesto a la cuestión humana, personal, que yo quiero agradecer una vez más a Alejandro Beltramone, porque se puso la cabeza, aparte del proyecto, de la colaboración del proyecto, sino de ese vínculo que es tan importante para nosotros, tener ese apoyo de una universidad como la Nacional de Rosario, para la elaboración del proyecto. Cuando uno define un momento histórico, siempre piensa en las grandes cosas, y la verdad que esta es hoy una gran cosa para nuestra ciudad de Posadas. Con algunos datos que a mí siempre me gusta remarcar, porque a veces en los posaños probablemente no seamos conscientes de lo que tenemos. Hace, en el 2015, en la ciudad de Posadas, había 18.000 estudiantes de educación superior. Este año, y vamos a esperar las últimas inscripciones, vamos a estar cercanos a los 32.000 estudiantes de educación superior. Venimos creciendo en este concepto, en esta idea de Posadas como ciudad universitaria, que sin lugar a dudas tiene varios elementos que hacen que nos vayamos consolidando en una idea que para nosotros es fundamental para el desarrollo y destino de nuestra ciudad, y una de esas son instituciones que apuesten a la formación de nuestros jóvenes. Y cuando hablo de nuestros jóvenes, no solo hablo de los posadeños, sino en algo que nos hemos empezado a convertir, humildemente, pero a partir del esfuerzo de estas instituciones educativas, en un centro de formación de referencia de nuestra región. Hoy ya no solo estudian en Posadas, chicos de nuestra ciudad, sino que vienen chicos del interior de nuestra provincia, del interior de Corrientes, y también tenemos alumnos de Paraguay y de Brasil. Y la verdad que eso a nosotros nos llena orgullo, el crecimiento exponencial que hemos tenido estaba sustentado en eso. Y se elige a Posadas por varios motivos, serán motivos de cercanía, pero también tiene que ver con motivos que esto es lo que yo quiero poner en valor, en lo que tiene que ver con la capacidad en la formación educativa que llevo. Y probablemente, todavía, voy a sacar el micrófono, si no... A todos nos tocan. Sí, sí, a todos. A Ignacio fue el único que la anduvo. Que tiene que ver con valorar lo que nosotros tenemos. Hace muy poquito, esta misma institución, el Gastón Dachari, tuvo el primer y segundo premio a nivel nacional del Congreso de Ingeniería que hubo en la República Argentina. No lo ganaron los chicos de la UTN, que nosotros siempre tenemos la fantasía de que son los grandes centros formadores, sino que fueron nuestros gurises, formados en esta institución. Y eso hay que poner en valor, porque significa poner en valor al gurí que está estudiando, pero también a nuestras unidades académicas que con mucho esfuerzo y desafío le van poniendo excelencia a la formación educativa de nuestros jóvenes. Así que para la ciudad de Posadas, la creación de esta carrera, nuevamente es una oportunidad de seguir formando a jóvenes. Seguir haciendo de Posadas una ciudad universitaria que las ciudades que tienen universidades vinculadas con su vida permanente son ciudades que crecen. Y uno lo puede mirar en el ejemplo de Rosario, en el ejemplo de Córdoba, que son donde uno casi aspiracionalmente intenta ir. Es por eso que para nosotros es tan importante este proceso que nos llena mucho orgullo. Nos sentimos realmente con la obligación moral de venir a acompañarlos hoy, porque lo que hace el Gastón Dachari hoy, sin lugar a dudas, va a permitir consolidar esta idea y este concepto de Posadas como ciudad universitaria y que sin lugar a dudas el desafío siempre está que ese conocimiento que se produce en las aulas nos permitan transformar nuestra vida diaria en nuestra querida ciudad. Así que, felicitaciones Luciano, agradecerte Alejandro, a vos y a todo el equipo de la Universidad Nacional de Rosario y desearte, y tengo certeza, que así va a ser Ignacio, el mayor de los éxitos para que esta carrera de arquitectura signifique que muchos gurises vengan acá, que produzca mucho conocimiento y que ese conocimiento nos permita hacer de Posadas una ciudad que crezca más, pero sobre todo crezca mejor. Muchas gracias. El vicerector habló sobre la influencia y la necesidad de dar respuesta al hábitat. Y el señor Intendente, con referencia al valor de la región y de lo local como identidad. Y por otro lado, como pujanza para poder llevar adelante el interés de la identidad y la integración, desde lo local con lo regional y de lo regional con lo territorial. Y eso, ¿dónde se da? En el mismo hábitat. Así que, muy agradecidos por la significación y la claridad que han podido ustedes poder, puesto de manifiesto, y es justamente lo troncal por lo cual va a atravesar la nueva carrera de arquitectura de la UGD. como oferta académica, la cual va a estar en vínculo permanente y en articulación constante con el medio productivo. Por eso también agradecimiento a las autoridades que cumplen funciones públicas, ya sea en ámbitos directamente de la provincia y de la Nación, como así también de nuestra profesión, como es el presidente del Colegio de Arquitectos de Posadas. Porque justamente intentaremos darle integralidad a los conocimientos o la transferencia de conocimientos que ocurran dentro del claustro académico de la UGD en la carrera de arquitectura, entendiendo que vamos a hacer simulacros de realidad. No vamos a intervenir directamente sobre la realidad. Vamos a repensar la realidad en simulacros de ejercicios, pero entendiendo que hay una articulación constante con el medio productivo. Y ese medio productivo está mancomunado entre la gestión pública y la gestión privada. Que lleva adelante el medio. Y que por otro lado es fascinante en Posadas, ya lo han dicho los que me antecedieron como oradores, es la evolución que tuvo Posadas. Por lo menos lo veo yo como foráneo, no somos extranjeros, pero sí somos foráneos. Aunque nos une esta tradición de la cuenca hídrica y del Paraná. La evolución que ha tenido Posadas es muy significativa. Quizás en el día a día uno estar compartiendo y estar habitando la región no les permite poder reflexionar, aunque yo creo que sí por gran esfuerzo en las últimas décadas, de la transformación que ha recibido Posadas y en sí mismo la región. Hoy tienen una simbiosis entre lo que es infraestructura y a su vez lo que es desarrollo de hábitat para vivienda muy muy interesante. Esta infraestructura de todo lo que se ha reconvertido la costanera y la vinculación de redes de accesos con referencia a la región establece de que no solamente es una conectividad vial, sino también un vínculo social en teatro de representación porque se han generado nuevos parques, se han generado nuevos espacios públicos que permite que hoy, por ejemplo, no solamente la ciudad esté conectada, sino también esté conectado a sus propios habitantes. Recorrer al atardecer la costanera de Posadas es realmente fantástico. Y así también las localidades aledañas donde con gran proximidad, digamos, de corto tiempo, no de distancia anteriormente, pero ahora sí de corto tiempo dado a estas obras de infraestructura que sí están pensadas también desde la arquitectura, son espacios habitables y dignos justamente del encuentro social, como lo es todo el desarrollo lineal de la nueva costanera. de la nueva costanera.